Abordamos nuevamente la verificación técnica vehicular y estas dificultades que se han presentado. Sigue trabajando en el lugar. Belén Salvañá, Belú, te escuchamos. Bueno Martín, hay varios factores que en este momento se los vamos a preguntar a algunos de los referentes de la Cámara que llevan adelante este sector de la inspección técnica vehicular. Pero a priori adelantamos que son más que considerables las mermas que hay con respecto a la cantidad de gente que trae sus vehículos a realizar este trámite. Recordando que una vez que el auto cumple los tres años de que sea cero kilómetro tiene que venir a llevar este certificado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen mediodía, Carlos López. Bueno, y lo primero que le consulten, ¿qué porcentaje han disminuido la cantidad de revisiones técnicas vehiculares en toda la ciudad de Rosario? Bueno, con motivo de la pandemia la reducción en la circulación hace que obviamente la gente venga con menos frecuencia a la revisión técnica y estamos estimando entre un 50 y un 60% de reducción ahora durante la pandemia. Nosotros, bueno, obviamente que seguimos trabajando como servicio esencial ligado al transporte de pasajeros y de cargas. Y, bueno, no solamente por estar ligado al transporte, sino también como sistema de prevención de siniestros viales para evitar la ocupación de camas en sanatorios y hospitales. Justamente, bueno, en este momento son varios los camiones, ¿no?, que vemos que han venido a realizar el trámite mucho más que autos particulares, ¿no? Sí, justamente porque los transportes, siendo esenciales, siguen circulando. Algunos vehículos que están ligados también a lo esencial también lo están haciendo. Pero sí, se nota claramente la disminución mayor en autos de uso particular. Vamos a preguntarle a Rubén Barra, que justamente es el ingeniero a cargo. Ingeniero, ¿qué es lo que se les controla, ¿no?, a cada uno de los vehículos que pasan por aquí? Bueno, ante todo, buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Acompañando lo que recientemente dijo Carlos, la evaluación o el relevamiento de las condiciones de seguridad tiene un proceso por etapas, desde el comienzo al final, relevando todos los elementos de seguridad activos y pasivos. O sea, desde el sistema de frenos, neumáticos, estructura portante, chasis, tren delantero, tren trasero, luces y todo lo que es el interior de la cabina de los camiones con todos los relojes que marcan presiones y otros instrumentos que nos dan la información para ir relevando continuamente el buen funcionamiento del vehículo. ¿Hay que sacar turno previo antes de entrar al vehículo aquí? Sí, hay que sacar turno por la página de cada taller o por la página de la cámara. ¿Los costos? Los costos, a ver, el auto en este momento, el vehículo particular está, ya te digo, 3.150 pesos. ¿Y los camiones alrededor de...? Los camiones alrededor de 10.000 pesos, un poco más, creo. Bueno, ese es un poco, Martín, el panorama, ¿no? Recordando eso, 3.150 pesos aproximadamente los vehículos particulares, alrededor de 10.000 pesos estos camiones que son los que están en este momento, pero bueno, todo tiene que ver con todo, ¿no? Porque la pandemia, las restricciones en la circulación, bueno, por supuesto, ¿qué hacen? Que haya menos vehículos que vengan a realizar este control, que sin dudas, Martín, si no llevas esta documentación, puede ser motivo de remisión de tu vehículo al corralos municipal. Exactamente, parece costoso, pero mucho más oneroso resulta una multa o la incomodidad de tener que ir a buscarlo al corralos. Inclusive, es un documento que se solicita no solo tener la oblea, sino tener el papel que constatan las condiciones en que se examinó el vehículo. Gracias, Belén.